¿Qué sabor de boca te dejó Ópera Prima? Bueno, Ópera Prima es uno de los proyectos no solo más ambiciosos que se han hecho en el canal por todo lo que implicó, sino que más satisfacciones personales me han dejado. No solo porque soy un fanático de la ópera, sino por la posibilidad de llevar un género aparentemente elitista a muchísima más gente y también desde luego por poder apoyar al talento joven mexicano. Tenemos muy buenos cantantes y ahora contamos con otros más que son los finalistas de Ópera Prima y en general todos los que estuvieron a lo largo del programa y que están ya empezando a tener carreras importantes. ¿Venderás este formato a nivel internacional? ¿Hay un plan para eso? Sí, ya estamos justamente distribuyéndolo, estamos esperando tener pronto alguna respuesta positiva.